Un minuto y medio de deportes. Resultados, fechas, el fixture y los eventos de Arroba Deportes Gamba. Volvió el yacaré. Leo Mayer aplastó al chino Yang Bai en 46 minutos en su debut del Master 1000 de Shanghai. El correntino se impuso por 6-0 y 6-1 y avanzó de rueda en este Master 1000. Mayer prácticamente no tuvo resistencia en el encuentro ante el chino, que está ubicado en el puesto 241 del escalafón. En la siguiente instancia, el yacaré se medirá ante el vencedor del duelo, que hoy sostendrán Gil Simón y el georgiano Nicolós Vasilasvili. Lo escuchás en Gamba. Lo ves en Gamba Play. Este es un minuto y medio de Deportes Gamba. A cambiar la cara. La selección argentina va por la recuperación esta noche en la segunda fecha de las eliminatorias. Los del Tata Martino, que perdieron en el debut en el Monumental 2-0 frente a Ecuador, visitarán desde las 21 horas en Asunción a Paraguay, el equipo dirigido por Ramón Díaz, que arrancó ganándole de visitante a Venezuela 1-0. La formación no está confirmada, aunque el técnico argentino metería algunos cambios. Sí se sabe que no estará Ezequiel Garay, quien fue desafectado porque será papá. El juego se podrá seguir por la TV pública y por la señal de Teixe Sports HD. El resto de la fecha se completa así. Ecuador con Bolivia, Uruguay-Colombia, Brasil-Venezuela y Perú-Chile. Alfredo Camponovo y Gastón Cosuta te traen durante todo el día lo más importante de Arroba Deportes Gamba. En un minuto y medio lo escuchás en Gamba. Lo ves en Gamba Play.